Hola mi gente que tal como están bienvenido al canal y bienvenido a un capítulo nuevo de ASTRONELSO en el capítulo anterior sacamos el camión grande y el soporte grande y bueno eso es lo que quería sacar nuevamente y por fin lo tenemos pero este todavía me faltan muchas cosas para descubrir y yo pues tengo ganas de quiero hacer prepararme para poder irme a otro planeta pero todavía no he sacado la habitazo si me voy así como estamos no no voy a poder hacer este mucho que digamos lo que voy a hacer es que voy a preparar la nave poco a poco vamos a hacerle los soportes grandes como es aquí y entonces pues este poco a poco la vamos preparando le hacemos varios lo que quiero hacer es este hacerle soporte grande y después el pequeño y también hacer este el camión básicamente y explorar un poquito más este planeta antes de de ir no y por supuesto también necesito conseguir este más combustible para nada porque así como está es un visito para un viaje pero yo quiero poder este viajar un poquito más por si acaso pasa algo el plan en sí este es este quiero ir a la luna de battle porque he visto que la en el canal de youtube de la compañía que hace este juego no sé si te miran eso este anunciaron que en diciembre va a salir una nueva actualización y que van a poner algo especial en ese planeta no dijeron los detalles nada más lo comentaron pero vamos a ver este quiero estar listo para cuando pase eso y quizás ir este adelantado y explorar a ver qué tipo de artefactos nos encontramos porque estuve leyendo la wikipedia y básicamente lo que hace falta se realice cuantas cosas pero no sé qué uso que eso tienen no y bueno vamos a empezar y vamos a prepararnos poco a poco sólo necesitamos compuesto aluminio ya mayormente compuesto aluminio vamos a llevando este pedazo de aluminio vamos a prepararnos todo esto es cobre lo llamo hasta aquí preparamos esto también necesito tener este contenedores vacío creo que los tengo ahora la herramienta vale solo puedo poner aquí y busco compuesto y lo vamos duplicando y todo eso ya tenemos un plan vamos a asear los caminos una vez este una cosa que estoy pensando hacer y déjenme hacer los comentarios si les interesa es que los bloques yo hacen yo podría este hacer una versión este un vídeo hablando de blogs de ellos en español comentando las cosas interesantes del vídeo de ellos noticias de astronell algo así si les interesa ver un vídeo así de solamente que sea de noticias astronell o si hicieron actualización puedo hacer un vídeo hablar de los cambios del juego y en un vídeo cortito así dejando saber qué es lo que tiene diferente si quieren ver algo así pues déjenme en los comentarios y puedo preparar este un par de cositas ahí de los últimos vídeos que la compañía ha hecho lo he pensado pero no estaba seguro si tenía algún tipo de interés a ver supongo que está compuesto por eso ¿dónde está? ahí está solo vamos a duplicar eso en esta nueva máquina la idea es vaciar los contenedores o la muestra vamos a ver uno aquí otro otro vale lo pongo aquí eso es uno dos se lo pongo a correr entonces tú para hacer el soporte pequeño en cuanto que lo que pide también pide ese compuesto un momento para acá vamos a tener domina vamos a poner por acá para el vehículo ok esto ahí esto ahí vamos a hacer unos cuantos de esos dos cuatro ahí lo puedo usar para grande pero a lo mejor no, lo voy a guardar Y lo que hacemos es que, a ver, pongo uno ¿Dónde es el camión? Voy a dejar esto aquí y hacer los otros una vez ¿Dónde se fabrica? Pongo uno en el camión Como voy a buscar materiales en las cavernas Vamos a preparar el camión para eso Quito otro más Y otro pedazo de cobre A ver, compuesto, compuesto, compuesto ¿Hay algo por aquí? Ah, es la vecina Ok, bueno La vecina va a darse mil Puedo agarrarla al guardo Se movió el cueque solo ahí Tengo ocupado esto conmigo Albuena Puedo aquí, puedo acá No te caigas. Bueno. No, pero te lo dejo aquí ese, saco este, lo pongo ahí y ya. Ok, ahora si. ¿Me cae ahí la batería? Muy bien. Me lleva la batería también una vez. Así tenemos este... Así estamos listos para ir a buscar minerales. Muy bien. Ahora sí, es que tenemos aquí otro pedazo de aluminio. A ver aquí, cobre. Lo dejo aquí. Un pedazo más y lo puedo completar. Bueno, vamos a dejar las cosas así. Vamos para la caverna. No está por allá. Vamos a ver si pasa esto sin perderme. Vamos a ver. Pan, 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 pan. Vamos a ver. Hey, ve bajando, chico. Siempre hay un problema aquí. No, ya, ya, ya. Vámonos por este lado. Miami está buscando material para el dominio, yo no se porque estas cosas las ponen así Dura me deja que las puedas traspasar Vamos aquí de lado Algo para investigar pero... No tengo espacio para esto, esto será una otra ronda A menos que... a ver la batería la ponga aquí, verdad? Muy bien Tenemos parkour, vamos a agarrar esto también Vamos a bajar el vehículo ahí y mirar un poquito El área, a ver Así no gasto mucho la batería y agarro los piedecitos Energía, que se me lo llevo Ok, muy bien Ok, muy bien Mmm... Vamos a regresar... Muchas cosas encima Por lo menos dejamos el camión cerca, no? Como que quiera volar Ok... Vamos a ver... Aquí podemos poner... Ahí... Esto ahí... Esto ahí... Mmm... Oh, mira, hay otra cosa buena... Solo... uno, dos, tres... Lástima que no se conecta para darle más energía al vehículo Para venir y ver... Ya tengo espacio, vamos a regresar Creo que la estrategia que debería usar cuando explorar estas cavernas con un vehículo es bajar lo que pueda con el vehículo y después hacer anclajes. Así nos cerramos la batería, no sé. No es una mala idea, déjame que ustedes opinan de eso. Un poquito más, un poquito más. Ok, ahí tenemos suficiente. Tenemos dos ahí. ¿Y por acá qué hay? Muy bien, vamos a agarrar aquí oxígeno. Y ustedes se van a morir ahí. Bueno, lo que estaba ya era mayormente aluminio, agarramos cobro de una vez. Básicamente ya me puedo ir de aquí. Vamos a vaciar aquí las cosas un poquito. Debería también explorar estas cavernas y a veces que otras cosas encontramos. Pero eso será con el camión grande. Ahora para salir de aquí. Por donde vine va a ser difícil. Pero vamos a tratar. Va a ser difícil porque yo no he diseñado ese camino para subir y bajar fácil. Vamos a ir de aquí. No sé si se puede, pero tengo dudas. No sé si se puede, no sé si se puede, no sé si se puede. No, 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 no. No, 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 no. Creo que tengo que bajar un poquito más el camino en sí. Ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 no. Ahí está, ya salimos. Vamos a entrar en la base. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer las cosas aquí y hacer aluminio. ¿Dónde está el fundidor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a recobrar una vez... ¿Dónde estás? No, no me hagas eso... A ver, dame lo bueno... Asiento a la vista... Turbina lógica mediana... Eso no está mal... Eso va a ser útil... ¿Con qué la hacemos? Vamos... Aluminio... Ok, bueno, aquí tengo... Ahora en tema de esto, ya tenemos la silla ahí... Lo que requiero es... Almanazamiento grande... Vamos a bajar hacia aquí los continuadores que tenemos... �... O... Y a la... Ok, ¿cuánto podemos hacer aquí? Saco esto, uno ahí, nos llevamos la turbina loica, a ver, yo puedo poner estos paneles, no, a los lados o lo pongo de frente. Uno, dos. Eso no hace falta. Y ya tenemos un buen camión para explorar. No hace falta que tenga la batería. Ok, muy bien, muy bien. So, necesitamos más combustible, investigar un poquito más, a ver si encontramos... Bueno, más cosas para investigar básicamente porque no tenemos, tengo mucho. Necesito más compuesto para hacer soportes grandes de aquí. Ya he puesto la mine, ¿por qué hice eso? Vamos a dejarla aquí, allí también. Cobre, cobre. No hace falta poner un panel solar. Listo. Ahí cubren las cosas básicamente. Lo que vamos a hacer es ir a otros puntos. Vamos a buscar más materiales. Y vamos a ver si encontramos con un puesto de paso. Ahí tenemos este... A ver, vecina. No te vayas, no te vayas. Yo, no te vayas. No te vayas. Tengo muchas cosas encima. Ah, esto también lo podemos hacer ahí. Esto va a ser bien importante para conocer las primeras partes de las bases. No hay nada más. Ok, vamonos. Necesito compuesto, compuesto. Vamos a apurar esta cadena aquí. Espera que hay aquí. Es como un loco que entras aquí como si nada. Esperate, 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 antes de seguir. Vamos chicos. Lo que quería hacer antes de seguir era poner una baliza. Así tengo puntos de referencia porque yo sé que me voy a perder aquí. Estos cambios que han hecho la madera de conducir estos vehículos está pesado. En serio. Ok, baliza aquí. Ahora sí nos podemos perder. Hay aire aquí. Curioso. Esto me hacía falta. Bueno, me hace falta. Bueno, me hace falta para tener más combustible. Listo, listo. Listo, listo. Muy bien. Muy bien. Vamos a estar dando la vuelta, pero... ¿Estarás cagando la batería? Sí. Ok. Está aquí explorando la caverna agresivamente. No sé por dónde voy, pero ahí vamos. Vamos por este lado a ver. A lo mejor aún ha salido algo. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para eso tiene compuesto. Espérate. Ok, esa fue una decisión. Tenemos una salida aquí porque yo no quería perderme ahí. Disculpen si escuchan algo cuando estoy hablando que escuchan un sonido. Esta es la tubería de agua de mi casa. Ahora que estoy en el garage, pues se escuchan eso. Concentraron las manos, bañándose o algo así. Mi disculpas. Veamos el fondo ahí. Curioso. Estas cosas ya no necesitan tener ansia porque este vehiculo se... Esta bien equipado. Aquí tenemos más compuesto, excelente, así podemos hacer los soportes de la nave. Creo que eso es todo. ¿Qué más hay por aquí? ¿Algo más? Tenemos resina y la hidracina y todo eso, que vamos a llevar aquí todo un poco. Vamos a sacar esto al puesto. Tengo mucho espacio por lo que estoy viendo. Tengo suficiente compuesto, lo que necesito más es lo de combustible. Lo más que necesito antes de irme a esta planeta es poder sacar la habilidad para poder construir una base nueva. Para el momento pues no tenemos naves. Pero podemos parar la nave mientras tanto, ¿no? Vamos. Ok, vámonos. Ya tenemos algo, vamos a ver qué hay antes de regresar. Con cuidado, con cuidado. Varia la pena venir aquí. A ver si tú me das la mitad. Eso espero. Supone que quepas ahí. muy bien. Es un pedazo de panesolar. Vamos a ver que tenemos aquí. Aquí tienes litio, aluminio, es lo que cabe. Ok, ahora si estamos al tope, dejámonos aquí. Me hace falta un segundo camioncito, ¿sabes? Para hacer esto mejor. Pero, vámonos de vuelta. Ahí tenemos más para combustible. ¿Qué más puedo poner aquí? Espérate. Ah, hay espacio en algún lugar. Ok. Creo que ahora sí está al tope, ¿verdad? Vamos a revisar bien. Sí, hasta ahora sí. Es cuestión de llenar la mochila. Esa es la pregunta, es si la vital la podemos enganchar con estas cosas, porque ¿cuántos soportes le caben a la nave grande? No, no, no. Este planeta chiquito me la tengo. Puede ir por allá o por acá. Tenemos aquí. Ok, aquí espiritualmente Déjame inspeccionar aquí a ver si deje algo Porque la verdad que no me acuerdo Así la me sigue ya, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ok, soy yo Si le pongo el soporte grande arriba, aquí tenga espacio para el habitado Ok, estamos bien Aunque esto sería un desperdicio, verdad Porque yo creo que podemos despegar sin esta cosa aquí Anyway, este... Vamos a hacer el soporte grande ¿Dónde está el otro compuesto? No, 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 no... Eh... Muy bien Ok, vamos a llenar la máquina aquí Y hacemos más compuestos Ok, tormenta, tormenta Vamos a poner las bombonas aquí donde mandan ¿Qué es esto? Ahora sí, esto no me hace falta Sobre todo se acabó de aquí Ok, eso ahora A ver Vamos a poner el maquillo listo Pasito Pasito ya lo compuesto y vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer los soportes Medianas para la nave Vamos a hacer Mira, eso es lo que vamos a hacer Vamos a la impresora Tenemos que hacer unos cuantos Tenemos que hacer uno, dos, tres, cuatro Vamos a hacer otro La uno Vamos a buscar más compuesto una vez Se supone que esté... Ah, mira, aquí al lado Esta es cuestión de planear Ah... no hay energía por ahora, pero... A ver... No hace eso, chico No hay nada No hay nada Ay, no hay nada Ahí, por fin Dono es la cabeza A ver, tú estás cargando bastante energía ¿Por qué no te conectamos con la base? No hay nada No hay nada vente con esto, con la impresora ahi ahi esta esto lo llevo una vez aqui se lo pago aqui por un lado ahi esta camara a ver si se me vuelve loco esperate 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 ahi esta ahora uno para el vehiculo bueno no este va para el vehiculo asi puedo cargar mas cosas y este va para la nave ahi esta cosas que tengo extras aqui vamos a ver vecina vecina dominio material que tenga tirado por aqui lo vamos a poner alla ok vamos a ver si lo puedo poner de cierto orden a ver este panel no hay no vamos a tener que poner algo de cebollillo para que esto deje de molestar vamos a poner la bateria por ahora ahi la dejo cosa de que pueda poner la cosa mas facil lo ve ahora vamos a estar mucho menos vecina aqui una seccion de vecina esta sera de compuesto ahi lo basico ok ahora necesito una de aluminio estamos en total de aluminio estamos en total de aluminio para construir la base 4 para el vehiculo vamos a cobrar para el fundidor son 2 vamos trocas esto contadito es la basic la bateria esta la mas para porque eso se debe molestar vamos a cobrar ahi esta es mi sesión de cobre verdad si mira que paso se me saque la bateria ahi este juego a ver si tiene sus cosas ah ahora donde puse el cobre aluminio ah donde puse el cobre ok esta conmigo creo que es ese pero ven y ve ok ok poder aluminio que mas hace falta que me lleve resina aluminio ok necesitamos llevar litio litio bastante resina tambien porque esta conmigo nos wingamos en la zona los bailamos que Wildlife Sminuir Hasta el tope. Ok, ahí tenemos la resina. Tengo que llevar bastante resina para construir la base en principio y todo eso. Vamos a llenar este panel de resina. Voy a poner un litio acá atrás. Ahí. Y necesito tener por lo menos dos para hacer la batería donde quiera, donde vaya. Voy a llevar lo más que yo pueda resina. Ahí. Ahí se me cayó uno por ahí, ¿verdad? Una más. Y lo ponemos a trabajar. Pero bueno, amigos. Este, creo que lo vas hasta aquí. Ha sido un capítulo más largo que lo que yo pensaba. Este, pero todavía no estamos listos para otro planeta. Casi, casi vamos a hacer progreso. Pero no me quiero ir hasta que tenga el hábitat. Eso es lo más importante. Así que seguiremos preparándonos, expandiendo las cosas. Y hasta que salgamos la hábitat. Pero eso es todo por hoy. Dale a si te gustó el capítulo. Te invito a que te suscribas si eres nuevo al canal. Y si quieres ver amigos como este, dale a la campanita para que no te pierdan ningún video nuevo. Y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao. H-H-H-H-H-H-H-H-Gaming.